Hola, soy Aurelio Mejía y te estoy invitando al curso presencial de Hipnosis Introspectiva Terapéutica que tendremos en Medellín los días 2, 3 y 4 de noviembre. Inscríbete ahora mismo, reserva tu cupo. Nos veremos en el curso. Hoy es miércoles 23 de octubre del año 2024. ¿Cómo llamas tu papá? José Israel Ocampo Salazar. El mero nombre, José Israel. ¿Está vivo? Sí, está vivo. Tiene 89 años, pero está en una condición bastante difícil. ¿Y tu mamá cómo llama? Aleida Cerquera Cárdenas. ¿Vive también? Sí, también vive, cuidándolo a él. ¿Tú vives con quién? Yo vivo con una niña que tengo recién nacida de 4 meses y con el papá de esa niña. ¿El papá de esa niña cómo llama? Se llama Jefferson Cadena Melo. El mero nombre, Jefferson. ¿Y? ¿Es de ustedes dos la niña? Sí, sí, señor, es de los dos. ¿Cómo llama? Aby Cadena Ocampo. ¿Avin? Aby, Aby. Diminutivo de Abigail. Ah, listo. Aby. Es de un regalo. ¿Y hoy qué estás dispuesta a cambiar? Uy, doctor, traigo una maleta bien pesada. Ay, qué problema hay. La tiramos arriba así completa sin abrir. Primero, antes que nada, quiero agradecerle, y no solo por mí, sino por todos los seres humanos de este mundo a los que usted ha ayudado. Lo sigo hace muchos años, intenté poder hacer una terapia con usted. Bueno, hace años no tenía los medios ni los conocimientos, siempre tuve en mi mente que esto era algo que yo necesitaba hacer, y lo sigo, créame, doctor, que hace varios años yo creería que más de 20. Pero ya me alcanzó. Para mí esta es una oportunidad de verdad muy, muy bonita de poder hacer esta terapia con usted. Lo admiro y lo respeto profundamente. Bueno, ¿y hoy qué estás dispuesta a cambiar esta contadora? En este momento soy la envidia de todas mis hermanas, por estar haciendo esta terapia con usted. Estoy dispuesta a cambiar un problema que tengo muy grave de autoestima con las relaciones que he tenido. Baja autoestima con las relaciones. Sí, he tenido dos relaciones serias e importantes, que la primera es un hogar de 20 años con un hombre que me llevaba 29 años. Ese matrimonio se acabó hace dos años. Y vivo con él una situación bien difícil durante todos los años que vivimos, un hombre bastante duro. Y pues uno trae como esa idiosincrasia del aguante, porque eso fue lo que uno vio en su casa. Mi papá fue un hombre maltratador, mi papá fue un hombre alcohólico, irresponsable. Y mi mamá toda la vida aguantó, aguantó. Entonces, uno se traslada a ese mismo, uno repite ese patrón. Y estuve con ese hombre muchos años, me hizo mucho daño. Vivimos una relación muy difícil. Él me ayudó a criar un hijo. ¿Cómo se llama sin apellido? Mario Osorio. Mario. Él me ayudó a criar un hijo mayor que tengo, solo mío, que tiene 25 años. Y con él tengo una niña de 17 años. Sofía. Ahora Sofía. Osorio. Sofía. El mero nombre. Bueno, íbamos en que papá maltratador alcohólico. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Básicamente, doctor, el amor propio. La manera de relacionarme con mis parejas. La forma de relacionarme con mis parejas. Quiero, quiero empezar a sanar. Mis parejas. No, dígame la verdad. O sea, como contadora. Pero me habla con sinceridad. ¿Realmente han sido parejas? O sea, parejitos en gustos, en modos de ser parejos. ¿O han sido muy disparejos? Muy disparejos. Entonces, no vuelva a decir mis parejas. Diga, mis compañeros de paso por esta vida. Sí, muy disparejos porque con Mario, una diferencia de edad de 29 años bastante abismal. Y ahora con el papá de la niña pequeña que es un muchacho de 35 años y yo tengo 43. Entonces, ¿qué vamos a cambiar? ¿Qué más? Quiero, estoy saliendo de una quiebra, de una situación, un negocio que emprendí. Una IPS que monté y hice una inversión y acabo de perder casi 400 millones de pesos. Quiero aprender a manejar mejor el dinero. Eso le iba a preguntar. ¿Usted sabe de IPS? Nada. Entonces, ¿cómo se mete a sembrar unas semillas en un terreno que usted no sabe si es apto para esas semillas? ¿Voto corriente? Claro, perdí. Era obvio. Se puede hacer cosas que no sabía hacer. Usted es contadora. Así es, así es. Y estoy pagando el precio. Estoy saliendo de una quiebra durísima. Es mucho dinero. Entonces, quiero aprender a manejar mejor los recursos. Claro. Porque no administro bien la plata y afortunadamente tengo suerte para el dinero y me va bien. Pero eso no significa que lo tenga que malbaratar. No puedo seguir por ese camino. Tengo que aprender a manejar eso. Y tengo que aprender a no confiar tanto porque confío mucho. De pronto comento mi vida con personas que no debo hacerlo. Entonces, quiero mejorar eso. Quiero aprender a sostener mis cosas. Porque parte de los problemas que tengo es a raíz de que de pronto se hablan las cosas y a veces como que ese hecho de hablar de las cosas permite que la energía de otras personas ingrese y no se da. Bueno, usted sabe a qué se refiere con eso. ¿Qué más vas a cambiar hoy? La relación con mis papás. Es que usted tiene dos papás. ¿Tiene más de uno? No, con mi mamá y mi papá. Ay, qué susto me pegó. Pensé que iría a Roberto y Carlos. La relación con mi papá y mi mamá. Mejorar relación con papá y mamá. Perdonar. Pero perdonar de verdad. Vivimos una infancia muy difícil, muy dura. No tuvimos amor. Entonces, esa falencia y esa carencia de amor también por parte de un papá es muy importante en la vida de una mujer, de una niña. Y cuando uno es violentado desde niño, es muy difícil crear una estructura segura para defenderse en la vida. Entonces, así uno forme como esa máscara o esa coraza de que es fuerte, de que es empoderado, de que es líder. Yo soy alfa, entonces yo tengo una energía que donde yo llego, todo el mundo me ve. Fui gerente de un banco como unos ocho años, con treinta años. Era la jefe de señores que llevaban treinta años de ser gerentes. Es decir, es una energía que así uno se monta en esa máscara, pero detrás uno sigue siendo ese mismo niño, ese mismo que le faltó ese afecto. Y en algún momento eso se ve irreflejado, así uno lo quiera ocultar, lo quiera tapar. Listo. ¿Qué más? Quiero que esto me ayude a soltar lo que no me sirve porque quiero empezar a estar más tranquila. No, no tengo paz, ¿sabe? No, no logro dormir casi. No tengo paz. Todo el tiempo tengo una sensación interna de vacío y de carencia afectiva, más que todo. Como que no le importo a nadie, como que... Lo ligo mucho con las relaciones sentimentales. Entonces siento que los dos hombres que he tenido en la vida les he dado hijos, les he ayudado a salir adelante porque se han lucrado de mi trabajo juntos y han crecido a través de mi trabajo porque soy una mujer con mucha visión y para la economía muy bien. Y se han lucrado de eso, pero no me han valorado ni han... ni he recibido en contraprestación a ese apoyo que he brindado, no he recibido... Tengo problemas con el afecto, doctor. Entonces todo el tiempo pienso que puedo comprar el cariño de mis amigos, comprar el cariño de mi familia, comprar todo el tiempo. Siempre me preocupa mucho lo que diga la gente, la opinión de los demás como que me afecta. Entonces ahorita en este momento como estoy en una quiebra y perdí una plata grande en un negocio que ya estaba montado, que ya estaba supuestamente a salir a flote. Entonces ahorita está siendo muy difícil para mí enfrentar ese momento ante la sociedad después de ser una mujer muy exitosa en un banco y luego en un negocio que monté con Mario, que es un balneario que es de lo mejor que hay en este pueblo y lo hice yo y todo el mundo lo sabe. Entonces como que mi antecedente siempre fue el éxito y venir y caer en esta situación de esta quiebra ha sido bastante difícil de sobrellevar. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Yo creo que ya con eso, doctor, sería para mí una ayuda muy grande. ¿Hay rabias, enojos? Sí. Quitémoslas. ¿Hay culpas? También. Quitémoslas. Y hay mucha, mucha soledad y tengo una herida de abandono, tengo una herida de abandono reciente. Cuando voy a tener la niña, el papá de la niña me deja botada en el embarazo sola, me abandona. Luego voy a tener la niña, yo estoy en un cuidado intensivo y estoy con un pronóstico reservado porque estuve muy delicada en el parto y casi me muero. Y él me dejó en la clínica botada y luego cuando ya salí de la clínica, él se va como a los ocho días de la niña haber nacido y nos deja. Se va a vivir con otra persona y lo acabo de recibir hace un mes. Pero tengo esa herida ahí del abandono en ese momento tan neurálgico y no solamente el abandono hacia mí, sino el abandono hacia David. Quiero comunicarme con esa alma de ella, quiero saber quién es, quién es ella. Y quiero tener las mejores herramientas que pueda conseguir para poder brindarle a ella otra vida, brindarle a ella un bienestar diferente, una seguridad y una estabilidad. Como que quiero mejorar, como de lugar para poder que ella, como merecer que ella me haya escogido como su mamá para haber venido. Debe ser una niña muy, debe ser un alma, no sé, muy elevada para que ella haya decidido elegirme como mamá a esta edad y con todas las adversidades que se presentaron para que viniera al mundo. Entonces, quiero sanar eso y un aborto que tuve dos años atrás. ¿Hay miedos? Sí, a estar sola. Siempre tengo miedo a estar sola, a ser rechazada. Entonces, lo quitamos todo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? No, nadie, doctor. La muerte de mis abuelos por parte de mi mamá fue cuando yo era muy niña y realmente con ellos no teníamos mucha comunicación, solamente íbamos en vacaciones. Los padres de mi papá murieron cuando él era un niño, entonces él es huérfano. ¿Cómo se llama la abuela? No conocimos. Se llama Ernestina Cárdenas. El menor nombre. ¿Usted se ha enseñado a dar apellidos, cédulas, el NIT, todo? No, no, el menor nombre es Ernestina. El abuelo. Ricardo. Ya se da un nombre fantástico. Un patriarca. Bueno, entonces, cierra los ojos que vamos a hacer un ensayo. Bueno, ya. No sé si. Entonces, cierra los ojos que vamos a comenzar con un ensayo. Es un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en un momento cualquiera de tu vida que recuerdes. ¿Cuál es la abuela o la abuela o el abuelo? Y me lo dices. Uno. Dos. ¿Si era de día o de noche? Tres. ¿Con quién estabas? ¿Eres niña o grande? Cuatro. ¿Estás triste o con miedo? Tengo miedo. 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 Mi papá tiene un cuchillo. ¿Está borracho? Sí. Aléjate. Los borrachos son como locos. Y un loco con un cuchillo es mejor hacerse un poco lejos. Hay que correr. Sí, corre. Afortunadamente tú corres más que ese borracho. Préstale tu mente a ese borracho y quiero hablar con él. Permíteles que se exprese a través de tu mente. José Israel, ¿qué estás haciendo con el cuchillo? ¿A quién estás persiguiendo? A la familia. ¿Y para qué estás persiguiendo a la familia con un cuchillo? Ellos no necesitan cuchillo para nada. No, soy yo. ¿Y qué te pasa con Zoila? Es que nos odia. No, no, usted está borracho y ese cuchillo de pronto se cae y se hace daño usted con eso. ¿Y para qué lo estás persiguiendo? Los voy a matar. Y apenas los mates te quedas solo y te vas para la cárcel. ¿Y usted quién lo va a ir a visitar a la cárcel si mató a su familia? ¿Y de pronto a esos presos les da por violarlo a usted? Porque como ahora no hay mujeres y usted es el único así que llegó como nuevo. Usted se imagina, solo, bien violado o violado como se diga. Y sin cuchillo, porque en la cárcel no le permiten cuchillo. Llámate. ¿Cómo así? Llámate. Explíqueme eso, ¿cómo así te llama a todo? Ya conocí la cárcel, ya estuve allá. Ah, bueno, ya estuve en la cárcel. Pues iría por segunda vez a la cárcel. Y no se arrepiente de eso. ¿Qué pasa? Pues vas a llegar a viejo todo enfermo. Vas a llegar a viejo enfermo. Entonces te arrepientes de eso, le pides perdón a la niña. Sí. Eso sí es bonito, pídale perdón a la niña. Y contésteme dos preguntas que acostumbro. ¿La niña es fea o es linda? Es linda. ¿Y alguna vez se lo dijo? No. Más vale tarde que nunca, dígaselo. Mi niña menor es muy linda. ¿Y es inteligente o es tonta? Es muy inteligente. ¿Y alguna vez se lo dijo? No. Entonces dígaselo. Mi niña menor es muy inteligente. ¿Qué más quieres que tu hija inteligente y bonita te perdone hoy? Haber sido tan malo. Sí. Ahí sí tiene usted toda la razón. Se portó mal con la familia. Pero mal vale tarde que nunca. ¿Qué más quieres que tu hija linda e inteligente te perdone? Nunca les di nada. ¿Lo que qué? Nunca les di nada. ¿Qué más quieres que tu hija linda e inteligente te perdone? Bueno, amor no tenías para darles. Afecto tampoco tenías. Dinero, yo no sé si tú eras rico. Pero algo de dinero tuviste cuando tenías para el cantinero. Tenías para las meseras. O los meseros. Entonces sí. Te manejaste mal gastándote el dinero en vicio, en licor. Y no dándolo a los hijos que lo necesitaban. Entonces pídale perdón. Perdón. ¿Y cómo lograste que a Leida te cuidara ahora en la vejez y enfermedad? Muy boba, Leida. Es una mujer muy buena. No, pues se va a santificar. Santa Leida. La santificó el borrachito. El problemático, el peleador. ¿Qué quieres que a Leida te perdone? Que nunca fue feliz. Ahí sí tiene usted toda la razón. Nunca fue feliz. Habiendo tantos hombres, te escogí a ti. ¿Qué le mostraste que veía en ti? También tenía miedo. Tenía miedo. Pues todo eso se transmitió a tus hijos. ¿Seguro? Sí, seguro que sí. Y yo quiero hablar con a Leida para que le quitemos eso a los hijos. A Leida, te saludo. Estoy aquí hablando con el borrachito. ¿Lo perdonas? Es difícil. Tienes toda la razón. ¿Cómo va a ser fácil? Es difícil. Pero como usted se está santificando, Santa Leida, una santa de los cielos, tiene que perdonar. No puede llevar en el alma rabia ni rencor. Le digo que lo perdoné, pero es mentira. Ah no, una santa tampoco puede ser mentiras. Hay que retirar eso de su alma a Leida. Entonces empezamos por retirar la mentira. Pobrecito. No, pobrecito tampoco. Él está recogiendo lo que sembró. La vida le está dando el merecido. La vida le está enseñando que eso no sería derecho. La vida le está cobrando el karma. Pero lo importante es que de esa relación no te quedes tú con la rabia y el rencor a Leida. Eso deja que se lo lleve José Israel. usted quédese con los momentos bonitos. En esa relación, ¿quién quedó con los hijos? Yo. ¿Y quién quedó con la rabia? Él. Ah, él quedó con la rabia. Y usted quedó con los hijos. Me parece muy bien esa repartición. Deje que él se lleve la rabia y usted se queda con los hijos. Pero usted hace un momento me dijo que todavía le tenía rabia. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Tira esa rabia a la basura. O se la das a José Israel para que la lleve completa. Soltar esa rabia. Estoy de acuerdo con usted, Leida. Suelta esa rabia. Ya para ti. Exacto. Es que no sirve para nada. Eso es un veneno. Y me viene con veneno en el corazón. No retira eso. Usted quedó con sus hijos. ¿Cómo te parecen tus hijos? Son el resultado de lo que vivieron. Sí, tienes razón. Pero vamos a cambiar eso hoy. Usted es la mamá. Usted los hizo. Usted los armó célula por célula. ¿Cómo le parece, Mari? ¿Feo o bonita? Es muy linda. ¿Y es inteligente o tonta? Ah. La más inteligente de todas. Muy bien. Entonces, a la más inteligente, a la más linda, hay que retirarle la rabia, el resentimiento del corazón. Los miedos. Que esa hija tuya quede hoy como nueva. Bien sexy. Bien romántica. Bien sensual. Entonces, allá en las neuronas, retírales los cables que tienen que ver con niñez traumática, con niñez triste. Esos cables de los recuerdos neuronales, suéltalos. Y tíralos a la basura, que no los vamos a necesitar más. Y ahí en el tablero de conexiones de las neuronas, le haces conexiones nuevas, con cables nuevos. Le pones una niñez bien linda. Le pones un genio mejor que el que tenía el adino en la lámpara. La pones más linda que la bella sonriente. Le pones una niñez jugando, bañándose en la quebrada, con una muñeca grande y mainaria bien bonita. Una noche llena de estrellas y un arcoíris luminoso de colores. Ahí en los cables, en las conexiones de las neuronas, póngale bastantes cosas bonitas a la niña. Póngale una autoestima bien alta, lo más alta que puedas. Y la pones bien sexy, bien romántica. Sonríe. Eso, póngale bastantes sonrisas. Póngale sonrisa colgate, sonrisa pecsoden, diferentes sonrisas, póngale. Sonríe. 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 Ahora, Aleida, háblame de tus yernos, porque me he dado cuenta de que has tenido varios yernos. ¿Cómo te pareció, Mario? Uy, Dios mío. Nos hizo sufrir mucho. Ah, pero ese fue el que enamoró a tu hija. A tu hija le palpitaba ese corazón en el pecho como un tambor africano cuando veía a Mario. ¿Qué fue lo que enamoró a tu hija de Mario? Ella estaba muy chiquita. Estaba muy chiquita. Y entonces usted permitió que su hija chiquita tuviera un enamorado mayor que ella. cargué muchos años de esa culpa. Ah, qué interesante. Cargué muchos años de esa culpa. pues me hace el favor y le pide perdón a su hija. Y vamos a ponerle una penitencia a ese perdón. Cuando tu hija estaba joven, pequeña, la abrazabas. No. Entonces como penitencia ¿cuántos abrazos ofreces para sanar eso? Cien. Me parece muy bien. Entonces dale pues cien abrazos mientras yo tomo jugo. Pero abracitos no. Abracitos lo oigo. No, abrazotes. Cien. Mari, abraza a tu mamá. Cien abrazos. Cien. ¿Cuántos llevas? Tienes. Muy bien. ¿Qué más quieres que tu hija linda, inteligente, abrazadora, te perdone hoy? Siempre la maldije mucho. ¿En serio? ¿Una mamá maldiciendo a una hija que ella misma creó? Que ella misma engendró. Usted no estaba bien de la cabeza, Leida. ¿Y qué le decía? ¿Qué le decía? Todo lo malo que le pasó yo se lo deseé. A ver, a ver un ejemplo de la maldición. ¿Cómo le decías? Ojalá se consiga un marido que la preñe y le den la jeta. Bueno, un marido que la preñó, sí, y le dio una hija muy linda. Y le dio un hijo. O sea que esa maldición fue una bendición. ¿Qué otra maldición le lanzaste? que le fue que le fue que le fue la maldición. Ahí también te falló la maldición porque le ha ido bien. Es muy inteligente. Ella es creativa. Ella genera dinero. Ahí te falló. O sea que no eras buena para hacer maldiciones. como bruja hubieras fracasado a Leida. ¿Qué otra maldición le lanzaste a tu hija linda? Amorata rebende. ¿Quién la hizo así? Ella es hija del lechero y la vecina. ¿Quién la hizo? Ahí está. Su hija es su creación. Es como el cuadro que un pintor dibujó. ¿Cómo se va a quejar el pintor del cuadro si él mismo lo pintó? ¿Cómo se va a quejar una mamá de su hija si ella misma le engendró? O sea la idea que a ti también te preñaron. Claro. ¿Y lo disfrutaste? Sí. Ah bueno. Entonces retira esas falsas maldiciones que usted sabe que eso no sirvió para nada y que posiblemente no tenía la intención y que usted como bruja hubiera fracasado. Retire todas esas maldiciones. ¿Y como penitencia por las maldiciones cuántos abrazos ofreces? Cien más. Dele pues cien más. Cien Mari abraza la bruja. Cien 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 ¿Listo? Ya ¿Qué más quieres que tu hija linda te perdone hoy? Pero nunca le dije que la amaba Bueno, como penitencia se lo va a decir cinco veces Ahora sí le digo, pero ¿Cuándo lo necesito, no? Entonces, para compensar Que no se lo digo cuando lo necesito Dígale el doble, ya no son cinco, son diez Ya Listo ¿Qué más quieres que te perdone? No haber dejado a Israel ¿Cómo así? ¿Cómo así que te perdone? Haber dejado a Israel Y fue que lo dejaste No haberlo dejado Ah, sí Ahí sí tienes razón No haberlo dejado Haber prolongado Esa violencia Pero Al borrachito Pues que la amaba a perdonar Si ni siquiera sabía lo que estaba haciendo Ya bien borracho ¿Lo perdonaste? Sí, ya lo perdoné Bien Entonces dile a tu hija que también lo perdone Perdonar No es estar de acuerdo con el borrachito Eso no es perdonar Perdonar es sacar del corazón de Mari La rabia, el rencor, el resentimiento, el coraje, el enojo Entonces límpiale bien ese corazón a tu hija Que quede más reluciente que el corazón de Jesús Listo Bueno, Aleida Me despido porque voy a continuar con tu hija Ahora Mari Ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Soy un niño ¿Me repites? Soy un niño Muy bien ¿Y cómo te llamas allí? ¿Y cómo te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Francis ¿Y en qué país vive Francis? Es Italia ¿Y qué año es en ese momento? ¿Y qué año es en ese momento? Como el siglo XVIII ¿Y con quién vive Francis? ¿Y con quién vive Francis? ¿Y con quién vive Francis? Con mi mamá ¿Y cuantos años tienes? Cinco años Está muy pequeño Francis ¿Tiene hermanitos? Sí ¿Cuántos? Tres ¿Y cómo es el lugar en el que vives Francis? Francis Unas casas pobres Unas casas pobres Casas pobres Esos sonidos son los sonidos del tiempo pasado Del tiempo remoto Son los sonidos del tiempo Y ¿Y tu papá Francis? ¿Tienes papá? Todo está muy sucio Todo está muy sucio Francis ¿Y a qué juegas con tus armaditos? ¿Y a qué juegas con tus armaditos? Francis Espera un momento Que vamos a hacer algo Con el sonido del tiempo Vuelve al momento En el que eres Mari Al año 2024 Mari Abre los ojos Y apague ese sonido Vuelve al presente Al año 2024 Y apaga esa llamada Vuelve al año 2024 Al momento de querer Mari No hay un ruido Abre los ojos Y desconecta esa señal Vuelve al presente Vuelve al presente Al año 2024 ¿Qué es lo que suena? ¿Una llamada? Sigo la llamada Cuélgala 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 Ya Ahora vuelve a ese momento De Francis Francis ¿A qué juegas con tus hermanitos? Mi mamá Mi mamá hace pan Y tú le ayudas a tu mamá A hacer el pan Es un hermoso lugar Pero está sucio ¿Y a qué juegas? Con unos palos Muy bien Con unos pocos Pero ella se va Me imagino que se va a vender el pan Y cuando ella se va ¿Tú te quedas con quién? Con una hermana mayor Sí, porque tu mamá se tiene que ir ¿Y qué pasó con tu papá Francis? No está Ahora Francis Avanza un poco más en el tiempo A un momento en el que seas mayor Trabajo en una plaza Trabajas en una plaza ¿Qué vendes allí? Pescado Es un puerto ¿Y cuántos años tienes allí? ¿Y cuántos años tienes allí, Francis? Dieciocho ¿Y te has enamorado alguna vez? Sí ¿Y cómo te vas en esa relación, Francis? No, muy bien ¿Tu salud es buena? No, muy bien Tengo un problema en la columna Muy bien Ahora Francis Avanza más en el tiempo Gracias. Estoy enfermo. ¿Qué te sucede? Voy a morir. ¿Cuántos años tienes ahí? Como 70. Ah, es que ya viviste la vida, Francis. Ya llegó el momento de partir. Ya terminaste tu misión. ¿Te casaste? Sí. ¿Y tuviste hijos? Sí. ¿Cuántos? Tres. ¿Los amas? Sí, mucho. No, ya es hora de que te vayas, Francis. Ya es hora de que sueltes ese cuerpo. Despídete de tu familia. Te tienes que ir. En el otro lado te están esperando. Hay una luz. Vete a la luz. Sube. No. 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 ¿Ya te desprendiste el cuerpo? ¿Ya te despediste de tu familia? ¿Ya te despediste de tu familia? ¿Y lo lograste? Sí. ¿Desde esa dimensión, qué consejo le quieres enviar a Mari en la vida actual? ¿Ya te despediste de tu familia? ¿No te despediste de tu familia? ¿Ya te despediste de tu familia? bien alto. Le pones autoestima de campeona, de guerrera. ¿Ya se la pusiste? Ya. Muy bien. Punto siguiente. ¿Ella ya perdonó al borrachito? Ya lo perdonó. Muy bien. Ella quiere soltar lo que no le sirve para su crecimiento espiritual. Ella quiere soltar todo lo que sea basura emocional, tristezas, miedos, rencores, culpas, todo ese lastre. Ella lo quiere liberar, soltar. Y como eres el mismo espíritu, tú lo puedes hacer. No. 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 Nadie los va a recordar. Exacto. Entonces le retiras eso. El preocuparse de lo que diga la gente. ¿Se lo retiras? Sí, claro. Todo completo, total. Tenía rabias. Tenía enojos. Tenía, tenía. Y tenía es pasado. Plus cual perfecto infinitivo del gerundio. ¿Le retiras todo eso que tenía? Sí. Muy bien. No le sirve. No, es que eso es basura emocional. No sirve para nada. Hace dos años tuve un aborto. Necesitamos hacer la reconciliación con ese espíritu. Pregúntale si va a ser niña o niño. Es una niña. Pregúntale cómo se hubiera querido llamar. Mariana. Mariana, te hago dos preguntas que acostumbro. ¿Tu mamá es fea o linda? Es linda. ¿Inteligente o tonta? Tonta, que no la quiso tener. Entonces, perdonas a esa tonta. Claro. Listo, perdónala. ¿Le quieres dar un abracito bien grandote, poderoso de oso? Muy bien. Entonces, Mariana, despídete para que sigas tu camino en la luz. Bueno, Francis, parece que llegó el momento de terminar. Hale un examen completo a Mari para saber si falta algo más por corregir. Gracias. Gracias. Ella va a poder. Repite más fuerte, Francis. Ella va a poder. Muy bien. Ella va a poder. Ella puede. Ella es capaz. Es una campeona. Entonces, ¿consideras que esa campeona ya está lista para regresar y continuar con la segunda fase de su vida? Sí. Entonces, ¿te encargas tú de despertarla bien feliz, bien sexy, bien romántica, bien sensual? Ya. Muy bien. Despiértala. Hola, campeona. Hola, doctor. ¿Cómo te sientes? Más ligera. Más ligera. Entonces, te hago la pregunta que le hago a todas las campeonas ligeras. ¿Permites compartir la experiencia con otras campeonas como tú? Claro que sí, doctor. Bueno, campeona. Tu película quedó en el chat de Skype. Gracias, doctor. Entonces, me despido. Muchas gracias, doctor. Adiós. Buen día. Si habéis disfrutado este vídeo y estás pensando cómo ayudar a mi canal, pues es sencillo. Suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme. Y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita. Si lo haces, de antemano te doy gracias por tu apoyo. Y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita.